Hola, soy Sandra López, soy ingeniera de Montes y soy socia de Natura y Cultura. Aquí me dedico a proyectos técnicos y de Ingeniería para la Sostenibilidad, también a proyectos de Educación Ambiental y a gestionar el Centro Ambiental Elvedad de Torrent. Me apasiona mi trabajo porque cada día estoy constantemente aprendiendo cosas nuevas, además que lo que hacemos ayuda a mejorar el mundo y hacerlo mucho más sostenible. Y como reto, mi principal reto es ser buena madre y también una buena profesional del mundo forestal. Gracias por ver el video.